lleno total y tremendo éxito tuvo la concentración de salvadoreños en los ángeles en el cuales este los diputados de la asamblea legislativa junto con el presidente ernesto castro el presidente de la asamblea legislativa se presentaron allá y pues aquí les voy a enseñar este algunas cosas que se hablaron también la presentación de ellos y pues bueno esto es obviamente gracias a toda la diáspora que se hizo presente y pues bueno aquí les voy a demostrar a ustedes aquí les voy a dar un resumen corto de lo que se habló le quiero dar gracias a felipe rey tyson de que me dio permiso de utilizar el en vivo de él acá abajo en la descripción en la tarjetita les dejo el en vivo si ustedes quieren verlo todo se lo recomiendo felipe rey tyson en duda ya hizo un en vivo para que usted vaya y escuche todo lo que se habló acá abajo en la descripción le dejo los dos en vivos que hizo felipe rey tyson este el día de ayer en la concentración y bueno señores le pueden ser para para tal vez tal vez que los que no son salvadoreños tal vez usted mire este vídeo y se preguntará membro de que y que tanto aplauso le dan a los diputados y todo es que miren ve el pueblo salvadoreño tiene una a ver hay algo diferente entre el inmigrante salvadoreño y el inmigrante de otro país hondura guatemala costa rica sur américa que llega a eeuu la mayoría de nosotros obviamente venimos por un tema de pobreza pero el salvadoreño el salvadoreño no solamente viene se ha venido por ese tema pero la gran mayoría fue por el tema del conflicto armado de la guerra y también por el tema de las pandillas porque en realidad el salvadoreño allá este se puede mantener para sobrevivir pero esas son las causas más yo sé que muchos países se vienen muchas personas de muchos países se vienen por el problema de la pobreza en sus países pero el salvadoreño es diferente porque el salvadoreño se vino por el tema de las pandillas y también el problema que hubo en el conflicto armado o sea en la guerra de salvador lo cual que los diputados de nuevas ideas que son los únicos después de más de 30 años que ya terminó el conflicto han venido a tener una conexión con el salvadoreño que inmigró el salvador por eso que usted esto pasó en los ángeles por eso que usted se da cuenta con la alegría el entusiasmo que se recibe a los diputados porque los diputados se han convertido en ese héroe salvadoreño junto al presidente bukele que son los que están legislando por el pueblo salvadoreño creando leyes y poniendo un fin a un problema que obviamente por eso se vinieron también muchos salvadoreños que fue el problema de las pandillas y todo esto genera de que nos da una alegría yo le he dicho a ustedes miren que esto pareciera como que se hayamos ganado un mundial o sea después del salvador ser un país en el que vos mencionabas el salvador decía dios míos ahí solo pandillas hay todo miren a nosotros somos las pupusas nos hacían el paro para que ahora te des cuenta de que el salvador está posicionado y que todo mundo habla de nuestro país vos te das cuenta de que algo causó eso el presidente bukele junto con la asamblea legislativa y es por eso que usted va a ver que se recibe con tanto entusiasmo que mire estuvo lleno 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 la concentración ayer de hecho usted al final del vídeo va a ver como alex blog y felipe reta y son pues dijeron que hubo gente que hasta no pudo entrar de lo lleno lleno que estuvo algo que la oposición no puede hacer pero bueno les voy a dar la introducción este de lo que fue los diputados de algunos diputados que ustedes ya conocen y miren como reciben al diputado calé mire lo y no nuestro punto no 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 y no 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 , ... ... ... ... ... Un mega saludo para Wendy Ahí está Nuestra diputada Alexia Miren como la quieren Dios, como quieren Alexia Los gritos Que barbaridad La gente está parada La gente está parada Aplaudiendo a Alexia Rivas Wow Vamos a entrar Ahí está Personas no le han dado like Deben like Podemos llegar a 4 mil 5 mil Rebeca Santos La diputada Rebeca Gran persona He tenido oportunidad para platicar un buen rato con ella durante este viaje Una linda, linda, linda alma salvadoreña Diputada de la nación Vaya, usted lo pudiera ver, pero el momento, uno de los momentos claves Y para mí, yo, señores, yo, que le tengo un respeto a la diputada Sueci Callejas Que para mí sería una excelente presidenta de El Salvador Dígame si sí o no Miren cómo la recibe el pueblo salvadoreño Miren lo que ha hecho la diputada Sueci Callejas Callar a la oposición Dejar de hacerle así a la Claudia Ortiz A la del FMLN No cualquiera lo hace Y miren aquí el recibimiento que tuvo fue fenomenal Sueci Callejas Viene Sueci Callejas Viene Sueci Callejas Viene Sueci Callejas no se escucha nada aquí no se escucha nada amigos esto es como una final de un partido de fútbol del mundial increíble como le están gritando a Suez y Callejas que amor están mostrando para Suez y Callejas y Callejas y Callejas y Callejas y Callejas y también usted pudieron ver cómo recibieron pues a quien viene siendo la mano derecha el presidente Bukele al presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro pero bueno Ernesto Castro habló de varios temas pero les voy a dar más o menos un resumen acá usted va a ver cómo él habla del problema de por qué uno de los problemas de los que por qué se vinieron muchos salvadoreños y es el problema del conflicto armado por eso que usted va a ver que el salvadoreño reacciona y para el salvadoreño es muy emocionante estos momentos porque estás trayendo algo que el salvadoreño tenía ya por perdido y era de que por el conflicto armado se llenaron de pandillas se tuvieron que venir no pueden regresar al salvador muchos salvadoreños y que los diputados vengan y te traigan ese pedacito del salvador y que vos lo puedas experimentar eso no tiene nombre eso solo se va a guardar en el corazón de las personas que estuvieron ahí pero mira aquí les voy a enseñar cómo el diputado habló ¿cuántos de ustedes tuvieron que emigrar a raíz de esa época? que se vieron obligados por esa guerra que había de salvadoreños con salvadoreños de salvadoreños contra salvadoreños porque había un pequeño grupo de personas que no quería cambios que no quería que las desigualdades sociales se acabaran otro de los temas que habló fue pues obviamente de Paco Flores de Paco Flores el cual ustedes saben de que Paco Flores para mí se hizo el muerto ese momento ya está vivo el ex presidente de que supuestamente cuando lo estaban casualmente cuando lo estaban investigando por el donado Taiwán para los terremotos del salvador y que él se robó ese dinero junto con arena bueno usted va a ver como él menciona sobre el diputado habla sobre eso y también habló sobre el FMLN estuvo llena de corruptos de ladrones de sinvergüenzas que cada quien lo hizo a su modo y a su estilo de esos cuatro periodos presidenciales tenemos uno huyendo uno que murió en un proceso yo soy también de los que de los que piensan que lo mismo que ustedes y tenemos al último presidente de arena preso pero en ese momento la gente estaba cansada y necesitaba un cambio y la única opción era el FMLN que había agarrado que había agarrado fuerza nos presentaron a una persona que no era orgánica del FMLN y le creímos a alguien que en la historia del Salvador creo que ya pasó como la mayor decepción que hemos tenido como el mayor engaño que nosotros hemos tenido se dedicó a robar a endrogarse a mujeriar a robar a endrogarse a mujeriar a robar a robar a robar a robar y así pasó sus cinco periodos sus cinco años miren si Mauricio Funes si Mauricio Funes era un gato no te había saludado Mauricio Funes fue un tremendo ladrón si era un gato que era el presentador de televisión y de repente se compró un Ferrari fue allá a Florida a ponerle implantes allá a la Michi hacía viajes a Orlando, Florida y uno se quedaba como y este men era un gato de Canal 12 de donde acalme porque cuando fue presidente se robó todo el dinero bueno también les voy a enseñar como el presidente de la asamblea legislativa habló sobre la anécdota cuando el presidente Bukele le dijo que quería ser alcalde en Nuevo Cuscatlán inició el primer periodo en el 2009 allá por el 2010 2011 yo recibo una llamada de un amigo y me dice mira ¿y qué estás haciendo? mira aquí estoy haciendo unas cosas pero ¿por qué? le digo veníte a mi oficina me dice ah vaya pues ya llego y llegué y comenzamos a platicar y mirá y hablamos cosas nos pusimos nos pusimos al día en un par de cosas ahí y me dice mira fíjate que te he llamado me dice porque quiero comentarte algo ajá es que fíjate me dice que me voy a tirar para alcalde y le digo ¿y cómo está eso de tirarte para alcalde? yo lo conozco te conozco pues ¿y de dónde te han no? me dijo es que es que mirá me dijo hay que meterse en este volado me dijo ¿por qué? pues sí es la única manera me dice ajá le digo yo y pero contame más pues y alcalde y alcalde ¿de dónde querés ser? pues mirá me dijo fíjate que me voy a tirar de alcalde para nuevo Cuscatlán bueno si ya lo pensaste y todo pues te felicito si me dice pero no es solo para que me felicites me gustaría que me acompañaras bueno démole le dio no sé cómo se hace ese volado le dije pero démole así empezó así empezó todo miren ahí con una llamada de decirle fíjate que yo quiero hacer algo aquí ven como ven como cuando vos tenés ganas de cambiar un país es posible y yo miren ve es que el presidente Bukele tiene razón cuando dice de que muchas veces los países no cambian porque sus mismos políticos están aliados están arrodillados y aliados a los mismos que cometen a los mismos asesinos a los que andan narcotraficando miren como simplemente sentarnos y decir brother cambiemos el país ven ven la mentalidad de alguien que diga brother cambiemos el país a alguien que diga yo solo quiero llegar al poder porque quiero robarme dinero porque así son todos los políticos de latinoamérica latinoamérica así está el salvador es que está dando un ejemplo de cómo se hace un cambio pero señores lo más lo más impactante fue cuando habló del tema de las pandillas y que miren cómo se refiere escucha cómo se va a referir el diputado Ernesto Castro a las pandillas se van a podrir en la cárcel uno de los problemas más grandes que tuvo mi país en los cuales yo perdí muchos amigos en los cuales muchos de ustedes perdieron familiares y amigos porque teníamos de 35 a 40 homicidios por día que escuchar balazo en el salvador era normal y que los pandilleros tuvieron de rodillas al salvador y que ARENE y FMLN hicieron treguas con pandillas y le llevaron dinero a las pandillas ahora que un diputado actual presidente de la asamblea legislativa venga a decir y a dar esa seguridad de que los pandilleros de hoy en adelante se van a podrir en la cárcel y no van a salir significa mucho para el pueblo salvadoreño si no mira como bien lo dice acá y la señora vendiendo y saben que es lo maturo que yo todos los días tenía que ver al pandillero que se había llevado a mi hija pasando aquí en la cárcel lo tenía que ver y por eso le digo gracias y le díganle gracias al presidente y gracias por lo que están haciendo porque yo ya sé que ese maldito está en la cárcel y que no va a salir de ahí aunque la oposición quiera seguir diciendo de que hay que sacarlos no los vamos a sacar y se van a podrir en la cárcel porque lo que ellos llaman un acto de venganza para el pueblo salvadoreño es un acto de justicia que estamos viviendo hoy por todo lo que le han hecho a nuestra pobre gente y sobre todo a los más necesitados a los más indefensos que es a ellos a los que abandonaron a los que entregaron los gobiernos anteriores y es a ellos que por las decisiones que el presidente Bukele y por la gobernabilidad que estos diputados en la asamblea legislativa están garantizando esto va a seguir y va a seguir igual y no nos vamos a detener en nuestro país todavía seguimos teniendo problemas como todos los países del mundo y si no díganme que país del mundo no tiene problemas que país del mundo no puede mejorar por supuesto que tenemos problemas pero nadie puede negar que el problema más grande era el problema de la inseguridad la oposición nos dice miren y para qué están haciendo esas grandes cárceles mejor hagan universidades mejor hagan escuelas y nosotros les decimos tiene razón si eso es lo que nosotros quisiéramos estar haciendo pero cambió señores así señores estas son promesas reales en los cuales los pandilleros no se la van a acabar ahí adentro no se la van a acabar porque destruyeron el país y ahora el salvadoreño no tiene miedo no tiene miedo y seguimos agarrando más y la oposición y los derechos humanos van a defender a los pandilleros pobrecitos pobrecitos los pandilleros así anda la oposición defendiendo lo que y se niegan al régimen de excepción cuando el régimen de excepción que está agarrando a todos estos pandilleros pero mire uno de los momentos claves también fue cuando mire a mí esto que usted va a ver fue lo que me tocó a mí bastante y que ningún político lo ha hecho porque si usted no es salvadoreño mire este video esto que usted va a ver mírelo bien porque en ninguna parte del mundo te vas a dar cuenta que los políticos actuales digan salvadoreño que está aquí quédese sentado así les dijo ya va a ver como Ernesto Castro les dice quédese sentado quédese sentado porque somos nosotros que los vamos a aplaudir a ustedes mire que esto que usted va a ver no pasa en ningún lugar y está pasando actualmente con los salvadoreños mírenlo ahí y ahora nosotros los diputados vamos a rendirles homenaje a ustedes por favor sentados y en silencio un aplauso un aplauso para ustedes aplausos aplausos ustedes pudieron ver como miren eso es tener humildad dígame si no le tocó el corazón a usted que los diputados se hayan se hayan puesto ellos de pie cuando usted se dio cuenta como al principio el salvadoreño los aplaudió los aplaudió a ellos y que sean ellos ahora que les digan salvadoreños quédese sentado porque somos nosotros los que ahora les vamos a dar un aplauso eso no pasó en ningún lugar hombre para que usted se dé cuenta que las cosas están cambiando que político hizo eso dígame que diputado hace eso para que se den cuenta que las cosas si están funcionando en el salvador esto usted nunca en ningún lugar lo va a ver solo en el salvador está pasando bueno señores ya después de esto pues Alex Blow junto a Felipe Rey Tyson pues este hablaron también pues de que hey estaba tan lleno que hubo gente que hasta que se quedó fuera si yo sé sonia es lo que están anunciando acá no sé he fregado yo sé que es bien es bien fregado verdad porque hay mucha gente que ha hecho fila por muchas horas yo llegué a la un poquitito antes de la una hora ya de Los Ángeles gracias y no la miento estaba sorprendido porque ya las calles estaban llenas pero era porque estaba costando tiempo pasar seguridad y pero bueno han hecho un buen trabajo porque los que están sentados aquí todos pasaron seguridad están tranquilos pero si parece que va a quedar gente afuera el local salió siendo pequeño verdad si hay como 50 personas todavía afuera que no hallaron asiento ya es que aproximadamente hay como 2 mil personas o más quizás está increíble llenísimo ahorita va ahí está señores pues le quiero dar gracias a Felipe Rey Tyson también allá anduvo Abigail también allá anduvo ella está haciendo un reportaje entonces ahí andaban los influencers y el señor yo no pude ir tengo muchas cosas acá recuerden que yo sigo siendo estudiante de una universidad entonces para mí no es así de fácil salir pero si les prometo que para las otras que vienen voy a hacer lo posible ya a mí me invitaron ahí me invitaron me dijeron hey querés ir y pues yo tengo varias cosas aquí señores que se me hizo imposible pero gracias a Dios allá andábamos representados por Abigail Alex Blo Felipe Rey Tyson y pues bueno les quiero dar gracias a ellos que estuvieron representando ahí a los medios youtubers de hoy en día para que pudieran informar lo que se sucedió allá y pues bueno señores les prometo que para la próxima allá voy a andar voy a llevar al gatito portillito y vamos a andar con el chuchito aguacatero yo siempre lo llevo y pues bueno yo que le tengo mucho amor a Los Ángeles a California que es donde más me miran así de que les prometo les prometo que para la otra vamos a comer pupusas hombre llenar llenar el local ese y que habían personas que habían quedado afuera para que se den cuenta hombre es que ya viene cuando vengan las elecciones papayito es que yo los quiero ver los opositores es que yo cuando vengan las elecciones usted y yo vamos a disfrutar vamos a disfrutar hombre todo eso muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el saludo